es una tiendita miren qué bonito ay perdón miren qué bonita esta tienda se ve como tan coquetito no en que organizado amada amante huevito de codorniz avena señal cómo está la avena 6 sol el paquete cuánto trae un kilo y el arroz tienen arroz aquí 4 sol el kilo de arroz un kilo 6 soles ya ven los dos libras y medio dos libras y medio miren señores leche en bolsita muy interesante bueno señores ahí vieron que le pregunté a la señora cuánto costaba el arroz y cuánto costaba la avena para que ustedes se den idea de la otra vez que estaba en el supermercado y ahí más o menos comparen los precios aquí mucho más económico porque claro estamos en un mercado ya tú sabes señores encontré este puesto aquí y voy a comprar un tacacho con cecina que viene siendo que viene siendo esto pero de plátano maduro vamos a ir por el otro lado para que ustedes ven señores explicarle mejor esta comida que yo voy a probar ahora es de la selva pero estamos en lima pero como encontré un rinconcito aquí donde venden eso lo voy a probar de una vez así que vamos a ver qué tal sabe ya me lo están preparando el señor eso aquí en el mercado miren lo tienen decorado así como si fuera la selva un chulo señor y eso demora al maduro si demora porque es fuego lento juego lento claro no es que el fuego bastante porque como es maduro por fuera se puede quemar del toque a crudo ok claro el chifre chifre le dicen aquí en perú miren eso de comida selvática venga aquí señores toque en el mercado jorge chávez señor cuánto tienes de supermercado que este mercado pero este mercado tiene más de 40 años nosotros tenemos hasta 38 años trabajando o menos 50 años en este mercado señores como se me apagó el celular voy a volver a reiterar que este mercado tiene más de 30 años hay personas aquí que tienen 30 39 20 años trabajando y en un mercado que tiene de todo señores tú puedes encontrar lo que te dé la gana tú buscas ropa buscas zapatos si tú buscas comida si tú buscas cosas para el hogar si tú buscas zapatos aquí lo va a encontrar así que este mercado mirenlo allá se llama jorge chávez señores acabo de llegar a la casa porque salimos así de repente y vamos a probar el tacachotá calientico señores venga a ver venga a ver venga a ver mira eso huepa señores pero enfócamelo bien que se ve esa grasa es de plátano maduro esto es de plátano maduro vamos a probar a ver qué tal espérate el ají el ají no primero primero esta vez ah cobarde está dulcito porque es de plátano maduro está muy bueno señores miren tradicionalmente se come de plátano verde pero como está diciendo el audio o pero tiene tiene como adentro como chanchito chicharrón ajá a probar esto se signan y el ají para cuando y el ají te pica muchísimo bien el ají no lo eches todo muestra y muestra bien eso es aquí de cocona no lo eches todo déjame probarlo así espérate primera vez ají de cocona oye me pica pila claro cuidado con el piso y se lo come este el perrito aquí participando de la a ver demasiado demasiado bueno pero el ají de cocona espectacular señores la cecina demasiado buena tiene un sabor buenísimo ahumado como ahumado sí y el el tacacho sabe espectacular este es de plátano de plátano maduro como dice la ubi pero el original es de plátano verde señores pero está espectacular seguimos súper activos mi gente ahora nos vamos a donde bueno mi gente de aquí nos vamos a un lugar que se llama gilligan a probar unas salchipapas que dicen que son las mejores i